Aquí comienza el capítulo 2 de Dental, Tu boca, nuestra razón de ser. Saludamos ya al doctor Simón Pardiñas. Hola Simón, buenos días. Muy buenos días, Teba. De Pardiñas Clínica Médico-Dental para hablar de un tema hoy que trasciende a nuestra salud bucodental. Pero bueno, es que tenemos que empezar a pensar ya que la salud de nuestra boca tiene todo que ver con el resto de nuestro cuerpo. Y tanto, al final la boca es una parte más de nuestro cuerpo, no podemos dividirla y es una puerta de muchas enfermedades. Y también donde podemos diagnosticar muchas enfermedades que se manifiestan en la boca y que tienen repercusión en todas las partes del cuerpo. Esto antes no se sabía, ¿no? O por lo menos en el imaginario colectivo no estaba que nuestra salud bucodental tiene mucho que ver con el resto de nuestra salud. Sí, cada vez están saliendo más estudios que relacionan problemas bucales con otro tipo de enfermedades. Estudios recientes, por ejemplo, que lo relacionan con enfermedad de Alzheimer, demencia, artritis reumatoide, diversos tipos de cáncer. Es decir, hay una larga lista de enfermedades que cada vez se van añadiendo más por los nuevos descubrimientos que ponen de manifiesto la importancia que tiene el cuidar la boca y hacer revisiones oportunas. Qué bueno que exista investigación al respecto y más que venga desde luego, pero cuéntanos, ¿qué enfermedades comunes pueden tener su origen en la boca? Bueno, las más comunes que ya se conocen desde hace tiempo es la relación que tiene, por ejemplo, la periodontitis o enfermedad periodontal, que es la que afecta a las encías, que es lo que nos produce que las encías sangren, que el hueso se retraiga, que los dientes se muevan. Entonces, todas estas bacterias que también están en la boca pueden viajar a cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, aumentar el riesgo de problemas cardíacos porque esas bacterias se pueden adherir a las válvulas del corazón, incluso problemas vasculares, uniéndose a las placas de ateroma en las arterias, estas bacterias. También tiene una relación muy directa con la diabetes, hace que las personas tengan una cicatrización peor o más lenta y esto también puede influir en la boca, es decir, tiene un sentido viridireccional y también hace que la diabetes sea más difícil de controlar, es decir, descontrola los niveles glucémicos del cuerpo. Una infección en la boca por un problema, una muela del juicio, por ejemplo, la típica pericoronaritis, que es el dolor, inflamación y flemón de una muela del juicio. Todas esas bacterias también pueden viajar al resto del cuerpo y provocar problemas en otras partes. O sea, que es muy importante tener controladas las enfermedades de la boca para evitar que desarrollen otros problemas en el resto del cuerpo. ¿Hay también enfermedades respiratorias? Si notamos problemas, ¿también puede venir de ahí? Sí, también. Las bacterias, las mismas bacterias, pueden también ser aspiradas hacia los pulmones. Entonces, también pueden desarrollar infecciones respiratorias, bronquitis crónica y demás. No solo las bacterias, como comentábamos, sino también, al ser una enfermedad inflamatoria, la periodontitis, todos estos mediadores inflamatorios pueden viajar por el resto del cuerpo e inflamar otras zonas. Es decir, descontrolando otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como la artritis reumatoide, como lupus. Es decir, hay múltiples enfermedades que pueden descontrolarse también, no solo por estas bacterias, sino por los mediadores inflamatorios que actúan en esta infección e inflamación en la boca. Cuando decimos periodontitis también es lo mismo que cuando nos referimos a la piorrea, ¿no? Efectivamente, es la misma palabra. Periodontitis, piorrea y enfermedad periodontal es el mismo término, sí. El caso es que también, siendo mujer, hemos ido a la matrona o hemos ido a los servicios bucodentales, sabemos que tiene mucha relación y hay que tener mucho cuidado con nuestra boca en el embarazo. ¿Esto también es por eso? También, sí. Durante el embarazo hay una serie de cambios hormonales que pueden hacer que las encías se inflamen, que salgan ciertos tipos de lesiones en la boca y también las personas que padecen periodontitis tienen mayor riesgo de partos prematuros. Lo mismo, estas bacterias y estos mediadores pueden influenciar también en este sentido. Y lo has mencionado nada más comenzar, el Alzheimer. También, sí. Cada vez hay más estudios que lo relacionan, sobre todo eso, con la enfermedad periodontal. Se han descubierto bacterias en el cerebro, bacterias de la boca presentes en el cerebro, lo cual puede aumentar el depósito de placas amiloides, que es uno de los factores que parece ser que es causante del desarrollo de Alzheimer, y también ciertos tipos de demencia, no solo de Alzheimer. Bueno, pues estamos viendo que en todo nuestro cuerpo prácticamente no queda una enfermedad que no pueda venir de la boca, porque creo que si tenemos problemas gastrointestinales también puede ser... También, sí. Esas mismas bacterias de la boca pasan fácilmente al estómago e incluso ahora mismo estamos realizando diversos estudios aquí en el hospital de Acoruña, el INIBIC, donde hemos encontrado que bacterias de la boca han aparecido en tumores de colon. Es decir, esa misma bacteria que vive en la boca y es una bacteria patógena que puede provocar enfermedad periodontal, se ha descubierto en tumores de colon, lo cual puede poner de relación esta relación entre los tumores de colon y las personas con enfermedad periodontal. Es decir, hasta tal punto tiene importancia que se están descubriendo este tipo de relaciones muy importantes. Bueno, perdóname que te saque el tema, porque esto tiene que ver con la salud bucodental neonuevo, pero es que esas bacterias pueden aparecer, ni que decir, tiene en el cáncer oral, claro. Aunque sigamos hablando de la boca, me refiero. Sí, también pueden... Obviamente la mala higiene oral es uno de los factores que puede favorecer el desarrollo de ciertos tipos de cánceres en boca, cuello y demás. O sea que mucha importancia tiene la higiene bucal, no solo el que tengamos una periodontitis, una gengibitis y demás, sino cualquier persona que no tenga esa enfermedad, pero tiene que tener una buena higiene oral, obviamente. Desde luego, y bueno, ahora mismo tendremos a todas las personas que nos ven y nos escuchan asustados, asustadas, porque cuidado con esto. Pero es que la buena noticia es que, claro, se trata de prevención y que además es muy fácil. Es muy fácil, efectivamente. Se trata de tener un cepillo a mano e identifico. Identifico. Con eso somos capaces de controlar muchísimos problemas de la boca, muchísimas enfermedades y prevenir, bueno, no solo enfermedad periodontal, caries y distintos tipos de infecciones y cuidar nuestros dientes. Que también la falta de dientes y la pérdida de dientes afecta muchísimo a nuestra salud general. El no poder masticar correctamente, el no poder morder correctamente, eso puede provocar problemas a la hora de la mordida, dolores de articulaciones, contracturas en el cuello, migrañas, dolores de cabeza. Es decir, hay una gran relación entre la forma de la mordida, de cómo mordemos, con esos tipos de dolores de cabeza, contracturas y demás. Y eso se traslada a nuestro ánimo y ya nos vamos a la salud mental. También, efectivamente, sí, sí. Relacionado también con el tema de bruxismo, que aumenta cuando aumentan los niveles de estrés también, tiene un factor muy importante. Es decir, al final tiene una relación también psicológica con la salud bucal. La falta de dientes o pérdida de dientes también afecta psicológicamente al paciente. Claro, claro. La estética, no solo la función de masticatoria, sino a la estética. Totalmente. Mucha gente que se avergüenza por el aspecto de sus dientes y le causa un gran problema a la hora de relacionarse con la gente, incluso de salir a la calle y el poder sonreír. Claro, o el habla, ¿no? Y poder socializar, que también al final afecta. Sí, el hablar correctamente, el masticar correctamente, efectivamente. Incluso también otro problema muy común, que existe también mucho tabú sobre él, el tema del mal aliento, la litosis. También tiene un factor que influye psicológicamente y las personas que lo padecen lo pasan muy mal. Sí, la verdad que sí. Claro, algún día tenemos que hablar sobre esto y, bueno, también hemos de decir que a través de la boca podemos contagiar. También, sí. La boca es una de las zonas del cuerpo con más bacterias que tenemos, por encima de los genitales, de las manos. Es decir, la gente no sabe la cantidad de bacterias que tenemos en la boca. Muchas de ellas son buenas, pero otras son patógenas y con lo cual se puede contagiar no solo bacterias, sino también virus. Muchas enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar a través de la boca. Herpes, candidiasis, clamidia, es decir, múltiples enfermedades que de hecho están aumentando muchísimo recientemente en los últimos años. Y sobre todo en la población joven, pues con lo cual más importancia si cabe el prestarle atención a nuestra boca. Si hay cualquier signo, alguna úlcera que no cicatrice, cosas raras que detectemos, acudir al odontólogo porque puede ser el signo de algún problema en el resto del cuerpo. Es que tú lo ves, ¿no? En tu día a día que no nos paramos en la boca lo que nos tenemos que parar. Nada, la tenemos ahí como olvidada. Mucha gente ni se la cepilla. Le dedicamos mucho tiempo a arreglarnos, ir a la peluquería, a peinarnos, pero cuidar nuestra boca, nuestra salud bucal, muchas veces esta olvidada es súper importante. Y ya que mencionas a los jóvenes, que ellos son más consumidores de este formato, claro, ellos ven esos blanqueadores y demás y se preocupan muchas veces más de tenerla blanca que de limpiarla como debería, que ya entonces ya valdría como blanca. Sí, puede estar blanca, pero no tener dientes. Exacto. Claro. Bueno, pues hay que tener cuidado con eso, desde luego, acudir al dentista y limpiarnos la boca como debería, porque igual que no le hacemos caso, tampoco nos paramos mucho cuando nos limpiamos la boca. Efectivamente. O sea, no es solo cepillarla, sino hacerlo correctamente. De nada vale estar cinco minutos moviendo el cepillo, sino lo hacemos con la técnica correcta, usando el hilo dental y eliminando todo. Al final lo que se trata es eliminar la placa dental, que es esa sustancia blanquecina y pegajosa que se acumula alrededor de los dientes cuando no los cepillamos. Si esa placa se deja durante dos o tres semanas, se puede mineralizar y se forma el sarro. Es ya duro y tiene un aspecto ya más oscuro, más marrón, y eso no se elimina con el cepillado. Y esa es la principal causa de las gigivitis y las periodontitis. O sea, que es muy sencillo eliminar la placa dental. Igual que nos duchamos todos los días, pues lavarse la boca es otra parte fundamental. Eso es. Y bueno, decir que no solo, que muchas veces nos engañamos o nos autoengañamos con los cepillos eléctricos, con la cantidad de colutorios y demás. Y es que nos ha dicho Simón que con un cepillito y el hilo dental lo tenemos. Sí, sí, con un cepillito y hilo dental podemos tener la mejor higiene del mundo. No hace falta ni el cepillo más caro, ni el más avanzado, ni 30 colutorios distintos. Cepillado y hilo dental y con eso es suficiente en la mayoría de los casos. Claro, claro. Bueno, y ya sabemos que si tenemos algún tipo de problema, pues tenemos que acudir al odontólogo y en este caso a la clínica Pardiñas, porque allí vamos a encontrar probablemente un diagnóstico, también a lo mejor una solución y desde luego la prevención, ¿no, doctor? Sí, lo más importante es el diagnóstico. Es una de las partes más importantes ya ni de un tratamiento. Es decir, tenemos que saber de dónde partimos y diagnosticar una cosa no significa tener que tratarla, pero por lo menos saber los problemas que tenemos y cómo los podríamos resolver. Estoy pensando también que qué bonito poder ayudar al paciente ya no solo en su salud bucodental, sabiendo que le estás ayudando en toda su salud, ¿no? Sí, al final también es una labor educativa porque muchos pacientes no saben todo esto que acabamos de comentar y puede ser un aliciente también más para que se cuiden y presten más atención a su boca y así al final mejorar su calidad de vida y prevenir posibles enfermedades. Claro, hablamos mucho pues del ejercicio físico, de intentar llevar una vida saludable. Bueno, pues con un gesto tan pequeñito como lavarse la boca, ¿no?, pues lo tenemos y es una manera de prevenir y así lo hemos aprendido, así lo vamos a seguir aprendiendo en el próximo capítulo de Dental Tu Boca Nuestra, Razón de Ser. Hoy lo dejamos ya aquí, pero vamos a recordar que Pardiñas Clínica Médico Dental está en la calle Real 66, en el tercero A, voy a dar también el teléfono, es el 981-21-4000, es facilísimo, 981-21-4000. Simón Pardiñas, gracias por estar con nosotros. Un placer y también pueden ver el podcast, el videopodcast, en nuestro canal en dental.tv, o sea que los dos formatos. Ahí lo tenéis. Gracias, Simón. Un placer.